Mañana miércoles 1 de marzo el ciclo de conferencias Febreros Pública llega a su fin con la presencia en nuestra localidad de la educadora social Marina Marroquí. El pasado 1 de febrero la escritora Spido Freire fue la encargada de organizar este ciclo en torno a la educación organizado por las asociaciones de madres y padres de los centros educativos públicos arnedanos. Y un mes después la educadora social Marina Marroquí bajará el telón de esta interesante iniciativa cultural que ha contado con una gran respuesta por parte de los arnedanos en cada una de las charlas organizadas, que también ha traído hasta arnedo al catedrático de historia contemporánea Julián Casanova y al docente y autor del libro Educar sin varita mágica Héctor Martínez. Mañana miércoles 1 de marzo el salón de la Casa de Cultura recibirá la visita de Marina Marroquí que de forma previa impartirá varios talleres a los alumnos arnedanos. Educadora social especializada en violencia de género fue fundadora y presidenta de AIBIG, asociación ilícitana contra la violencia de género, fundada en 2014 que trabaja para la prevención, detección precoz y recuperación integral de la violencia de género. En febrero de 2016 fue entrevistada por Jordi Évole para el programa Salvados, generando un gran impacto mediático. Mañana estará con los vecinos de Arnedo como viene siendo habitual a partir de las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura. Gracias. 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 Gracias.